Más noticias, más ciudad www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas Sí, exactamente, por lo que tengo información un joven de 23 años de apellido Brance con domicilio en la localidad de 9 de Julio impacta contra un árbol venía en la avenida Sarmiento y por cuestiones que se están investigando impacta contra un árbol no llevaba el casco puesto el 107 rescata a esta persona y cuando es intervenido quirúrgicamente en el hospital fallece de un paro cardiorrespiratorio La verdad, otra víctima que tenemos que lamentar casualmente a la tarde habíamos estado con la gente del Club de la Ciambretta exhibiendo una maqueta previniendo a la gente de este tipo de accidente y si después ustedes tienen las imágenes van a ver que esta maqueta, esta escultura que habían hecho los alumnos de Julio Orihuela precisamente tocaba esa temática Representa el golpe Representa exactamente ese golpe La escultura de Orihuela la habíamos puesto fuera de la intendencia en la vereda que era una moto, el conductor golpeando con la cabeza contra una columna y que llevaba el casco en el codo y en el otro lado una lata de cerveza es decir, el uso del alcohol más el codo el casco en el codo resulta fatal el accidente de esta persona, de este hombre Brance resulta ser por no usar el casco podría haber salvado la vida no lo llevaba aparentemente ni siquiera en el codo el casco no estaba No apareció en ningún casco No apareció en ningún casco Ahora, lo que nosotros queríamos ayer en la tarde lo que quisimos enseñarle a la gente es la temática y lo que está pasando en la calle que se usa el casco en el codo y muchas veces el uso de alcohol lo tenemos reflejado el domingo en la madrugada donde hicimos un operativo de tránsito vehicular que hacemos los test de alcoholemia Dirección de Tránsito todos los fines de semana hace operativos de alcoholemia Bueno, en el microcentro se secuestra un auto con un índice de alcoholemia de 2.20 que es bastante alto y luego en la zona de un conocido local bailable avenida José León Suárez bueno, que ahora se llama Evita ahí hemos secuestrado dos automóviles más con índice de alcoholemia de 1.20 y 1.80 pero también varios se dieron a la fuga o cuando veían el control de Alcotés daban la vuelta o giraban en hubo escapaban sobre las calles de tierra quiere decir que el que escapa de un control es porque viene también alcoholizado pero bueno, todos los fines de semana tenemos entre 3, 5 y hasta 6 autos secuestrados por índice de alcoholemia eso es algo que tenemos que fijarnos es algo muy peligroso porque no solo ponen en juego la vida de quien conduce y quien va en el auto sino en la vida de terceros y escapando haciendo una mano maniola también ponen en riesgo exacto al escapar del control de alcoholemia también ponen en riesgo la vida de un peatón o de otro auto que viene circulando bien por esa arteria y se produce un choque Gabriel, ¿hubo algún secuestro de una motocicleta? motocicleta se secuestraron dos el viernes por falta de documentación y por no exhibición de patente y bueno, anoche entre las 0 hora y las 2 am se secuestraron dos motos más por carecer de licencia de conductor y por carecer una de ellas de luces y la otra por falta total de documentación www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas